¡Vasile a los romperos! Del caribe a flora, ella canta y dora, con mar y río, una gran sociedad. Ferranquilla hermosa, ya te encantará, con gratitud y amor de el cantor al pueblo que adora, a la nobleza en sentido de su gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Una papa me significa, la esperanza de la vida, llegué a ti cuando tenía, mis catorce de primavera. En barranquilla me pierdo, en barranquilla me pierdo, en barranquilla me pierdo. En barranquilla me pierdo, en barranquilla me pierdo. Me pierdo, me pierdo, me pierdo viviendo alleg 다 ye. En barranquilla me pierdo, los bur大家好 en este club. En barranquilla me pierdo, de liberanoso me pierdo. En barras, me pierdo.